Bueno, según se mide, veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap! se convierte en un juego. Y divertidos lograréis, mejor que así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa piedra, yo sal, la piedra, yo le da a un pásara mejor. Si hay un poco de azúcar, esa piedra, yo sal, le da a mis hechos, ¡oh, vale! Construye el pásaro, su hogar, sin tregua y con afán, lo ven, sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante, sin que tú, su canto va de norte a sur, y tú, la vol, convierte en diversión. Con un poco de azúcar, esa piedra, yo sal, la piedra, yo sal, la piedra, yo sal, pasará mejor. Y un poco de azúcar, esa piedra, yo sal, satisfecho, tomaré. Con un poco de azúcar, y es barata, yo sal, la piedra, yo sal, sal, las betras, y yo sal, la piedra, yo sal, sal. Para que no se convierte en un poco de azúcar, esa piedra, yo sal, salvié y darle. Suena, 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 sal, salvió y consolidó la piedra con una piedra. Cuenta la piedra, suena, la piedra, yo sal. Lleva la oveja sin banal, el dulce néctar de la flor Pero siempre fuma y vuela con tesón Porque una gota de elixir y de cada flor se guarda al fin Y así, así, igual, igual que a mi reprobado Descarada Daos prisa, por favor Delirio 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 Bueno, creo que ya está bien Gracias, pero... Es que no me habéis oído quieto Gracias